¡Ves, va! Yo confesaré mi sentimiento Y perdón Si aún me sonró Siempre me gustaste por cómo eras así De sencilla Y romántica Perdón, pero es que aún recuerdo En tus mensajes de texto Llamarás al celular Y no puedo decir Que eres lo que siempre he buscado Lo mejor que me pasó Oh, 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 oh oh, oh te quiero es lo que yo aún siento a cada momento que ya estés aquí yo te quiero, te quiero es la hora, sé que vivo aunque me lo olvido tú me dejaste cao nunca, que sea nadie como me ame a mí, nunca por ti conozco siempre siento mi feliz me deseaba ser tu vida sin saber el hecho, en ese respeto me dejé mi corazón a tu lado tantas cosas pude aprender, como por ejemplo que nunca debí perder la cosa es a mi cariño que me da razón, abrajando siempre o nunca me encontré su luz gracias